Por Capricho Que de caras mi alma venando Que pa' ti no era yo compañía Que de caras mi alma venando No te obligo a que tú me quieras Ya he sentido tan bien que tu amor Por consejos la fe me has perdido Pero ya no me importa tu amor Por consejos la fe me has perdido Pero ya no me importa tu amor Pueda ser que de pronto no tengas Que sufrir y llorar tú también Ya que tratas de ser tanta cosa He de verte rodando también Ya que tratas de ser tanta cosa He de verte rodando también